Le escribieron una carta, ¿sí? Le voy a leer la carta, ¿ya? Los difíciles momentos por los que atraviesan los pacientes de COVID-19 hospitalizados, luchando contra la enfermedad y aislados, se aquietan cuando los seres queridos se hacen presentes. Este es un reto más de todos los que van a venir. Nuestra zona tiene muchos ángeles alrededor. Así es como las palabras de aliento se plasman en papel con la esperanza de llenar de ánimo a familiares y amigos hospitalizados. Estas llegan a sus destinatarios gracias a un servicio que implementó el hospital IESQUITOSUR. Con el objetivo de establecer un nuevo y emotivo canal de comunicación entre el paciente con estancia hospitalaria y su familia. Esto genera emociones positivas que ayudan a la recuperación de los pacientes, pues se generan endorfinas que son las hormonas de la felicidad. Cuidando la bioseguridad se recolectan las cartas del buzón de los buenos deseos. En el transcurso del día, el personal de atención al usuario recopila las cartas e ingresa a la habitación del paciente. Inmediatamente lee la carta, lo cual es un gesto inesperado que causa alegría. Sin embargo, para que puedan ser leídas, deben cumplir con varios requisitos. Para acceder a este servicio, el familiar debe elaborar una carta incluyendo datos completos. Nombre, apellidos del paciente y un mensaje motivador. Si el usuario desea, puede traer una carta elaborada desde casa. Los mensajes emotivos que reciben los pacientes inciden en su recuperación, pues impactan directamente en su estado de ánimo y de salud, al llenar el vacío que deja la prohibición de visitas en el hospital debido al nivel de contagio. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.